A tus pies Soy feliz, Jesús mi Rey Vivo por ti Encontré mi lugar Tu corazón Es mi hogar Bendita la hora en que me acerqué Y el momento en que te escuche Que hermoso llamado Que hermosa tu voz Me llama mi amado Y yo te digo Señor Aquí estoy A ofrecerme Aquí estoy A entregarme Aquí estoy A servirte Aquí estoy A adorarte Aquí está Mi tiempo Aquí está Mi historia Aquí está Mi vida A tu Tu disposición Mi vida es tuya Señor Oh 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 Aquí estoy 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 Ahí Gracias.